Vida de guerrero, alma corrompida La fuerza de cien hombres estruendo de estampida El negro es su color, segador de la muerte De rango SS y mucho más fuerte que Haise y Kaneki Un ángel del terror, si quieres enfrentarlo será tu gran error Cuando lucha cada vez es mucho más cruel Pocos años un nivel, la sangre tiñe su piel Su hobby principal es matar y matar Ver a sus víctimas agonizar Recordaba que los seres que amaba le pegaba Ese campo de flores dilucidaba Su dios de la muerte llamado Arima Cerca del cielo conoció la cima Teñido de negro, guantes color rojo Acaba con sus víctimas haciendo las despojos No, no puede más Su alma grita sin parar Pero quiere más Más poder que almacenar No, no puede más Su alma grita sin parar Quiere destrozar A todo un asesino Momentos de dolor, momentos de terror Se había mezclado todo cual película de horror Dentro de su interior Hay buenas personas Kaneki y Haise que duermen las horas Sometió al búho y lo dañó gravemente Después se alimentó de él fácilmente Kakugan color rojo Su cara engendra pánico Nació en la batalla El lazo de adunático Un látigo imparable De gran velocidad Su gran agilidad Supera su maldad Hasta la propia muerte Teme visitarle Arima ya tiene muy difícil controlarle No necesita a nadie Se basta por sí solo Solo quiere matar Más fuerte que el oro El nuevo cegador Está aquí para quedarse Exterminar a todos Y poder vengarse No, no puede más Su alma grita sin parar Pero quiere más Más poder que almacenar No, no puede más Su alma grita sin parar Quiere desfrazar A todo culo Asefinar